Me llamo Vicente, soy de Almeríjar, estamos en Almeríjar, en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en el Alto Palancia, y uno de mis oficios o mis profesiones es el sacador de corcho. La jornada empieza de madrugada, sobre seis y media, siete menos cuarto, que es cuando salimos, nos reunimos en el jardincillo que hay a la entrada del pueblo, nos reunimos la colla, que somos cuatro, montamos el coche y nos dirigimos hacia la finca que tenemos que sacar. Y llegamos a la finca, sacamos todos los aperos y empezamos a subir la finca hasta más o menos el sitio donde quedamos para almorzar. O sea, dejamos los trastos allí y afilamos una herramienta, nos cambiamos de ropa y empezamos de arriba del monte hacia abajo, ya calculando más o menos donde hemos dejado los almuerzos y el agua para llegar ahí y almorzar. Y luego seguimos con lo mismo, cogemos de donde hemos almorzado a buscar siempre el camino, bajando continuamente el corcho sacado. Lo primero pues para sacar el alcornoque es hacerle como un chequeo al alcornoque, como es, las curvas que tiene, si es muy alto, si es muy corto, si es muy gordo, si por un lado tiene alguna sema o algún sitio que entra al fuego y está por un sitio más débil. Entonces, pero lo normal, si es un árbol sano, un árbol que no sea así muy grandote, pues lo normal es descuellarlo por arriba, esa operación se llama descuellar, hacerle una raya hacia abajo de sobre un metro, un metro y palmo o así, y luego rodarlo. Entonces se le saca el primer tubo de arriba y luego se le hace otra raya en lo que es el pedazo de la soca, la rabasa que la llamamos, una raya o dos rayas, se raya por un lado y por otro, entonces salen dos piezas y si no es necesario en una salen dos tubos fuera. Es un trabajo tradicional, tradicional en lo que es la Sierra de Espadán, la mayoría de pueblos de la Sierra de Espadán pues tienen alcornocales de un corcho pues de calidad digamos que superior. Y en la Sierra se saca, en los pueblos que tienen alcornocales, que son casi todos, en la Sierra de Espadán tienen casi todos alcornocales, viene dada la tradición de padres a hijos y el oficio se enseña de padres a hijos. La forma de aprenderlo pues es ir al monte y empezar a sacar corcho. Una vez vas perdiendo el miedo a sacar corcho de árboles grandes porque siempre te imponen muchísimo y claro y siempre con el miedo de no dañarlos. Cuando es una caña larga de 5 o 6 metros, lo que es el tronco, pues normalmente salen escaleras con el mismo corcho. Se van haciendo unas incisiones en forma de T, se abre, se mete un pedazo de corcho en cada incisión y se hacen unos apoyos. Un apoyo, toca un metro, haces otro apoyo y te subes en aquello. Otra forma es sacando, primero sacas del centro un tubo de un metro y palmo y en el sitio que ha sacado el corcho le pones la estaca y la atas con la cuerda. Te subes a la plataforma que has dejado abajo, siempre sale el corcho, siempre sale tres dedos, lo que es el tronco. Te subes a la parte de abajo y luego de la parte de abajo a la escalera que has hecho con la estaca larga y la cuerda. Y luego, si no llegases, tendrías que sacar otro pedazo y hacer otra escalera. El tronco lo fumigamos en el momento que sacamos el árbol. En el momento que sacamos el árbol, en la colla ya siempre hay alguien que se dedica, que tiene la faena de fumigar. Y esa causa ya no es por el gusano, es simplemente por un hongo que existía antes, que el hongo ahora, según dicen, por la capa de ozono que desaparece ha hecho fuerte el hongo y el árbol se ha hecho débil. Y ahora el hongo puede matar el árbol. Incluso a los que más afecta son a los árboles centenarios, a los árboles más grandes, porque tienen más hongo. Y en tres años los mata. Los colores nos indican, digamos, que la antigüedad... Y cuando se le saca el corcho al cornoque se queda en un color claro, un color de piel, digamos. Ese color, conforme van pasando el tiempo, primero se convierte en rojo, un rojo fuerte, y luego en un color rojo oxidado. Un color óxido de hierro. Y con el paso de los años, a la que se pone negro, digamos, un color oscuro, es cuando ya es, digamos, que el corcho está, es un corcho adulto, un corcho ya para sacarlo. Como empezamos de, de la parte siempre de arriba, lo vamos, digamos, empujando. Antes había, cada sacador llevaba un acarreador. El sacador bajaba el corcho a los pies del, del alcornoque, lo rayaba en los pies del alcornoque, y se iba a buscar a otro, otro alcornoque. Y venía el acarreador, lo cogía el corcho ese, y a la que se hacía un costal lo bajaba. Entonces el corcho no, no lo tiraban, no lo tiraban hacia, hacia abajo. Lo dejaban siempre en, en el tronco del alcornoque, para no desperdiciar ni un, ni un pedazo. El sacador de corcho, el sacador de suro, acaba cuando la finca, todos los alcornoques marcados, los has sacado, has llegado a la orilla del camino, has rayado el corcho, que se raya, normalmente se raya con una navaja, normal y corriente, un poco, poco afilada. Se rayan para hacer el corcho lo más plano posible, como normalmente salen en, en rollos, en tubos. Se rayan en dos o en tres, para hacerlo, digamos, en tablas. Y lo rayamos, nosotros esa operación la denominamos rayar, porque es una raya realmente de arriba a abajo, se parte y se amontona, hasta que llegan los mulos y se lo llevan. Si, nunca los muertos para hacer lo viernes, ay. No vale. No. Si, a ver. El P видo, es un pecho. El P, si, a ver. 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 Y ya está. 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 Y ya está.